El batazo arrastrado, eh. Está conectando línea de gesta al jardín de la derecha. Viene anotando ya, perdón, la bola se vea en lo profundo del jardín izquierdo. Va anotando también Muñoz. Ya para la segunda base, Almonte está llegando. Doble el batazo. Dos por nada están ganando las águilas. Dale un doble a tu salud con los medicamentos enéricos línea azul. Línea azul el producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD. Desde que la pelota pasó al outfield que no pudo cortarla, se sabía ya que no iba a anotar fácil desde primera. El batazo está, para colmo, se quedó enganchado debajo de la verja. Y entonces, ahí la oportunidad de que anotara desde primera las dos carreras, a pesar de que no había out. Está conectando batazo profundo por el jardín. Quiero la bola, se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular para Mel Rojas aquí. Cuatro carreras por una. Está el partido. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enéricos línea azul. Línea azul el producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD Fernan. Bueno, aquí demuestra Elías que es humano. El batazo, todo el crédito, estaba batallando su turno. Mel Rojas, foul, foul, foul. En tres y dos de aquí, un lanzamiento que, pues, pudo conectar. No se movió el let's feeler, déjeme decirle, porque el batazo estaba tan bien conectado y con tanta fuerza, que no había chance de ninguna manera. La atacó por todas las vergas. Y aquí lo que necesitan los tígras es eso, irles contando. Y necesitan que Mel Rojas y Mazada repetimos. Here's the pitch. Le pone el bate, nada más. La bola se va a desquil. El corredor en tercera viene entrando en carrera y eso ocurre cuando usted comete errores mentales. Juegos como este, usted no puede cometer esos errores. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos. Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba mrhome rd. Ahora toma mucho más valor la base robada extraña del Zoy Balmonte. Descuidándoselo con él en primera. Y entonces ahí Camargo que no había hecho nada en el juego. Aquí da el hit. Importante.